La ojera que no la conoce La ojera ya se apagó Las cenizas quedaron De quien tus penas llevó De este amor que fue sagrado Me puse yo a recordar Lo triste de mi pasado Por creer en el amor Vivo triste y olvidado La ojera ya se apagó Y las cenizas quedaron El viento se las llevó De este amor que fue sagrado La ojera ya se apagó Y las cenizas quedaron El recuerdo de este amor De este amor que fue sagrado El recuerdo de este amor Me puse yo a recordar Lo triste de mi pasado Lo triste de mi pasado La ojera ya se apagó La ojera ya se apagó Y las cenizas quedaron Y el recuerdo de este amor El recuerdo de este amor El recuerdo de este amor El recuerdo de este amor